¡Buenos días amigos! Soy Rubenillo17 y bienvenidos a todos chicos a un nuevo episodio de Raft Y hoy chicos continuamos con la serie después del que como sabéis ha sido quizá el episodio más brutal que ha habido en toda la serie, ¿vale? Continuamos con esta historia y es que ahora chicos, como ya sabéis, ha llegado ya el final del juego, ya nos lo hemos pasado Hemos conseguido llegar al fondo de todo este asunto de por qué estábamos perdidos en mitad del océano Pero no termina la aventura aquí chicos, ¿por qué? Porque seguimos perdidos en mitad del océano Así que continuamos con nuestra aventura chicos, vamos rumbo a hacer la mejor de las balsas, la mejor, va a ser histórica Así que chicos vamos a cargar nuestro mundo y vamos a continuar nuestra historia, ¿vale? Sé que muchos que apoyáis esta serie, de hecho está teniendo un apoyo brutal, yo sinceramente cuando empecé a subirlo no esperaba este apoyo Y me alegro un montonazo de que disfrutéis tanto este juego como lo disfruto yo, la verdad que os está encantando tanto De un juego que ya sabéis que a mí me encantaba, la verdad, cuando lo subí por primera vez hace un año y pico Pues bien chicos, ha llegado el momento de hoy, vamos a investigar lo que hay en el fondo, ¿vale? Aparte de conseguir muchas cositas, ¿vale? Vamos a investigar lo que hay en el fondo y además hay algunas habitaciones A ver si tuvieran cofres y demás, ¿vale? Que nos pueden interesar Hoy, para empezar, chicos, para empezar... Bueno, vamos a coger esto, lo primero todo Para empezar vamos a coger y vamos a fabricar la desalinizadora, ¿vale? Que ya me lo estáis viendo demasiado y digo, bueno, venga, vamos a hacerla, va Así que chicos, hoy vamos a hacer la desalinizadora, ¿vale? Que me habéis dicho que da como 4 o 5 vasos Lo cual es bastante... ¿Tengo espacio? Sí, tengo espacio Y vamos a hacer ahora mismo un cebo, ¿vale? Un cebo Y vamos a bajar aquí, ¿vale? Muy importante, se me estuvo ocurriendo el otro día que pensé Si hago dos cebos y tiro los dos a la vez Cuando se coma el primero, irá directamente a por el segundo Lo estuve pensando, en plan, como para tener más tiempo, ¿entendéis? Entonces, creo que hoy voy a hacer eso Voy a hacer dos cebos, ya que tenemos bastantes cosas por investigar aquí abajo, ¿vale? Así que voy a hacer dos cebos Por cierto, voy a tener que hacer una caña, se me va a romper Vamos a hacer dos cebos y vamos a dejar que el tiburón se coma los dos O vamos a tirar por aquel lado, ¿vale? Y vamos a investigar todo esto Y bien, después, cuando tengamos todo investigado Ya continuaremos con nuestro viaje, ¿vale? Nos iremos, vamos a ampliar la base bastante, ¿vale? O sea, mira, todo esto lo vamos a ampliar de madera Hay que ampliar más por aquí Lo vamos a petar todo de trampas, ¿vale? Haremos un cuadro de trampas Vale, tengo que hacerme una nueva caña con un tornillo Lo vamos a petar todo, como digo Eso por ahí Eso ahí, y eso Ahí, madre mía, la de piezas que tengo, tío Ahí está Ah, espera, espera, espera Vamos a hacer una cosa que os dije que si hacía así Es como que me salían más veces los pecados pequeños A ver Lo dicho Tenemos de momento un bramido Si nos toca... A ver con el truco este si funciona No es 100% seguro, pero Yo he notado que me da más probabilidades De que me dé peces pequeños, ¿vale? Probabilidades, no es que sea 100% seguro, insisto Lo he tomado de la caballa cruda, como veis, que es pequeño Es como que al tirarlo así Hay más probabilidades de peces pequeños No sé si es una teoría mía, simplemente O realmente está puesto en el juego como para que haya más probabilidades No sé La verdad Pero bueno A ver que el tiburón... Ojo Está rondando por aquí Por cierto, está como nuevo Si le habíamos atacado varias veces Y por aquí no nos lo habíamos cargado recientemente Está como nuevo Si nos lo cargásemos Podríamos... Vale, no está funcionando mi teoría Podríamos... Eh... Aparte de sacarle la comida Tener más tiempo para... Para investigar esto Ya que al morir Tarda un rato en reaparecer Ah, vale Sí, sí que está un poco tocado, ¿eh? Sí que está un poco tocado Lo he visto luego Es que al principio no había visto las marcas Vale, pues chicos Madre mía Mirad esto Mirad esto Nuestro radar Hemos encontrado el final Sí Tenemos el final Y no me tocan los peces Que yo quiero Madre mía Y eso que tengo que sacar tres más Bueno, toda esta parte Si no me equivoco Ya sí que la investigamos entera Solo nos faltaría lo de abajo Lo de arriba sí que estaba todo, ¿verdad? No me dejé nada Esa estaba investigada Eso también La de atrás también Eso Creo que sí Estaba todo investigado Y lo de arriba Ah, por cierto Hay un logro ¿Vale? Es que después de conseguir este logro De la utopía Me entró curiosidad Y estuve mirando los logros de Steam ¿Vale? Estuve mirando A ver cuáles serán los logros del juego En plan Coño, si hay un logro del final del juego A ver si hay alguno oculto por ahí Que indique otras cositas Pues bien Estuve mirando Y resulta que hay uno Que está oculto Que mire en internet Que es Investiga O sea, explora Las profundidades Entonces eso Me hace a mí Dudar mucho Porque ¿Cómo que investiga Las profundidades? Vamos a ver Si Ya ha investigado, ¿no? O sea Ya hemos mirado las islas El fondo y todo Entonces eso me hace pensar Que abajo Puede haber algo muy tocho O O ¿Qué pasa? O simplemente es un logro Baja hasta abajo del todo Y ya está ¿Entendéis a lo que me refiero? Vale Un arenque crudo Con lo cual Quiero Investigar eso, chicos Quiero investigarlo ¿Vale? Vamos a A bajar al fondo del todo ¿Vale? Vamos a tener que coger Evidentemente Cebo Vamos a bajar abajo del todo A ver ¿Qué hay? ¿Vale? Probablemente muera Porque me quede sin oxígeno Pero Me lo dejaré todo arriba ¿Vale? Porque al morir Creo que pierden las cosas Y tal Pero ya os digo Es algo Ojo Que viene Ahí está Oh Le he metido Vale Ande vas Ande ibas Vale Eso por ahí Vamos a dejar más pescados Que al final Madre mía Si estoy consiguiendo peces De hecho Este ya tengo el límite Vale Ahí está Se nos está haciendo De noche ya ¿Eh? No pasa nada Porque dormiremos ¿Vale? Oh, mira Lo bueno es que puedo coger eso Y Ni siquiera Pierdo la caña A ver Necesito dos más chicos Porque quiero hacer doceos ¿Vale? Para que me dé tiempo A investigar todo esto Por cierto Me dijisteis en comentarios Que cuando el tiburón Me viene de frente Para atacarme Simplemente Si le metemos un lanzazo Se pira Y es como Que tiene que volver a pasar El tiempo Hasta que te vuelve a atacar O sea Los 10 segundos O así que dijisteis Que tarda entre ataque y ataque O sea que me dijisteis Que si te ataca en el fondo marino Tarda un rato Hasta que te vuelve a atacar ¿Vale? No es inmediato Con lo cual Si le metes un lanzazo Es como que se va Y vuelve a tardar Esos 10 segundos En volver a atacarte Con lo cual Si estás pendiente Puedes hacer incluso Que no te ataque O sea Puedes hacer incluso Que no te ataque Con lo cual Habría que ver eso Es más Vamos a probarlo Vale A ver Ole Madre mía Soy una máquina Soy una máquina Vale Como habéis visto Tarda 10 segundos Chicos Vale Tarda 10 segundos En volver a atacar Eh que viene Ah no Lo veía tan arriba Que digo Este va a atacarme Una pieza O algo Vale Como veis Podríamos Investigar El fondo marino Sin necesidad De tanta cosa Pero estando atento Lo que pasa que claro Es difícil porque Tienes que acertar ¿Vale? O sea tienes que estar adentro Porque te ataca Cada 10 segundos Con lo cual Tampoco es fácil Tampoco es fácil Pero bueno Vamos a dormir Vale Para que se nos haga de día Ahora nos comeremos El siluro ese Beberamos un poquito Venga Oye de verdad Que no me vas a dar De una vez Mi pescado Yo es que estoy empezando A flipar ya Solo quiero uno más Tío Uno más No pido tanto Solo uno No creo que esté pidiendo Tanto Y en cuanto me lo toque Dormimos Va Tilapia Venga va Que empezamos el episodio Pescando chicos A ver Que quiero investigar Las profundidades Madre mía ¿Por qué me toca tilapia? Así que ya os digo chicos Eh Ojo El desafío que tenemos hoy Va a ser Para empezar Investigar todo esto Solo nos queda un pez Para poder hacerlo Eh Construir la desalinizadora Avanzada Vale Haren que cruda Ahí está Ya está Vale Investigar eso Hacer la desalinizadora Esto por aquí Esto por aquí Vamos a comernos esto Vale Eso por ahí Vale La pala Todo esto me lo voy a dejar Porque no necesito aquí para nada Voy a llevar solo esto Vale Por si acaso muero ¿Vale? Eh Vamos a dormir Antes de nada Vale Dormimos Y vamos a investigar El fondo Guardar mundo Vale Vale Chicos Vale Le tiro los dos Espero que no se agoten Ni nada Al hop A ver Las habitaciones Son lo primero Que queremos ver Vale ¿Esto qué es? Nada Vale Aquí chatarra ¿Qué podemos coger? Ahí estamos Vale Se coge más rápido Evidentemente Hay que ver Algunas a la más ¿No? Sí Esta Vale Hay una hoja de palmera Una tabla Tampoco es que haya Mucho Vale La caja Esta Vale Vale Estad con el primero Todavía Vamos a bajar Puede que muera Eh chicos Puede que muera Ahí está Nos lo han dado Nos lo han dado Chicos Ah Me he desorientado Me he desorientado Chicos No veo No Aquí Vale Para arriba Para arriba Me había desorientado Chicos Vamos 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 No 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 Hemos Explorado el fondo marino, chicos Buah O sea, tenías que bajar súper abajo Y luego me he desorientado O sea, yo creo que si no me hubiera ¿Cómo? ¿Por qué? Si le doy a cargar mundo Donde yo he guardado O sea, me obliga a reaparecer ¿Qué? No, vale Pues nos obliga a reandirnos y reaparecer Chicos O sea, que perdemos Las cosas que teníamos, ¿verdad? Vale, chicos Pues sí, perdemos las cosas Ah, vale, está comiéndose ahora esto Qué cabrón Ahora, ¿sabes? ¿Dónde tengo mi gancho? No, el gancho lo he perdido Fuck O sea, que hemos desperdiciado por completo Un... Un S Vale, para esto necesito Chatarra, tornillo, tabla Cuerda 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 Qué rabia Vale, pues chicos Vamos a... ¿Qué coño? Voy a cargármelo Ah, cuando le ataco No le hace caso al cebo Pero lo puedo recuperar el cebo ¿Cómo está el tema? Me cago en tu vida Hostia, que estoy en la mierda de vida No me había dado cuenta No me había dado cuenta Vale, chicos La cuestión es Pues eso Que hemos perdido Lo que... Lo que hemos cogido De aquí abajo Tendría que bajar Y coger chatarra Pero claro Es que no tengo el... El este Vale, pues Vamos a soltar el ancla Y nos vamos a ir Chicos Se nos ha liado Se nos ha liado Definitivamente Se nos ha liado Chicos Pero bueno No pasa nada Hemos perdido solamente Los materiales que hemos cogido De ahí El cristal Tal O sea Son cosas que en realidad A ver Podíamos conseguir ¿Vale? Así que no pasa nada Vale Vamos a ir Donde va el viento Eh ¿Donde vas tú? ¿Cuál trapa? Ah, vale No, está comiéndose El cebo Vale, vale Estaba comiéndose El cebo Vale El viento va Para allá Vale Ahí estaría Vale Pues Chicos De momento Como estáis viendo Hemos muerto Hemos muerto Hemos muerto Voy a recoger Las trampas estas Eh Y ahora sí Pues comienza nuestra aventura Otra vez por el mar Con El final logrado Que era Abandonamos la estación No sé si más adelante No creo No creo ¿Vale? O sea En teoría ya esto Tendría que quitarlo Porque ya no vale para nada ¿No? La antena y eso O sea De momento la voy a dejar ahí Pero más adelante Las quitaré Y las colocaré bien Estéticamente Porque ya no nos valdrán Para nada Entonces las colocaré De manera estética Que queden guay Pero de momento No vale para nada Vale Me ha roto Trampas Tío Este Cabrón Me ha roto trampitas Vale Eh A ver Necesito Plástico Que no tengo A ver Por aquí no tengo Tampoco ¿No? Plástico No No tengo No Vale Pues lo dicho Que comience Nuestra andadura Por Por el mar Después de Haber encontrado Al final Como veis ya Ni se ve ¿Vale? O sea Ya ni se ve Esto lo vamos a dejar aquí puesto De momento Porque nos da igual Ampliaremos todo esto ¿Vale? Y al final Nos servirá Ya veréis A ver Lo que necesito ahora Es madera Haciendo en el rumbo Correcto ¿Verdad? Ahí está Para poner esto Perfecto Vale Vale Objetivo Desalinizadora Chicos Ya hemos conseguido El logro De investigar Las profundidades ¿Vale? Era objetivo El logro Y ya lo hemos hecho Así que ahora La desalinizadora ¿Qué necesitamos? Puede transformar París Estazas de agua salada En el agua tabla A la vez No usa ni Necesita ningún objeto Como combustible Vale Plástico Cristal Y tabla Vale Cristal Mira De hecho Teníamos cristal Y lo hemos perdido Necesitamos solo un par más Así que tengo que cocinar Arena Que tenemos aquí Y ya estaría Cogemos el cristal Plástico Y madera Vale Madera Tengo que tener aquí ¿No? No tengo Qué raro Eh, eh Este Este me lo llevo Ahí está Bueno Qué rico Vale Todo lo que me ha dicho Atarra No viene bien Porque nos va a hacer falta En verdad Ya os lo digo A ver Vale De aumento Él cumplió eso Vamos a colocar Eso por ahí No pasa nada Aunque hayamos gastado plástico Ahora lo recuperamos En lo que se cocina el cristal Vale Pues la parte mala Es que hemos perdido El anzuelo Que el anzuelo Eh, todavía quedaba Más de la mitad ¿No? Por ahí creo Quedaba bastante Con lo cual Eso es lo malo Que hemos perdido el anzuelo Hay que craftear otro Pero No pasa nada No pasa nada Hemos conseguido el logro Quiero investigar las profundidades Así que Perfecto Vale A ver Eso por ahí Vale Esto ya está ¿No? Sí Cristal Y cristal Y Desalinizador avanzada Perfecto Vale Pues vamos a ver Cómo funcionaría esto La vamos a colocar Por aquí Ya sabéis que todo esto Luego lo moveremos ¿Vale? O sea Esto está aquí ahora Para optimizar espacio Ya está O sea Esto está aquí Para optimizar espacio No os preocupéis Luego todo esto Se mueve Y se coloca bien Habrá una planta Para la comida ¿Vale? O sea Otra para otra cosa Y así Otra para los hornos Vamos a colocarla Pues aquí de momento Vale ¿Y esto cómo va? Dice que no se necesita combustible Tres Cuatro Cinco Y ya está Vale Me deja colocar cinco Y esto supongo Que se irá convirtiendo ¿No? Y dice que no necesitamos combustible Ni nada O sea Simplemente le colocan los vasos Y se va haciendo el agua Con el calor ¿Vale? Con el calor del sol Hostia pues ¿Qué pasade? ¿Qué pasade? Vale Pillamos esto Y como veis esto ya Que está empezando ahí A producir cositas A saco Vamos a mantener este rumbo ¿Vale? Mientras el viento vaya por aquí Eh Va por aquí ¿No? Vale Ahora vamos a construir Vale Una estación por ahí Me va a hacer rotar ¿Verdad? La puta estación Me va a hacer rotar Y no quiero que me haga rotar Vamos a hacer fundaciones Por todo esto Por si hubiera que mover O sea Vamos a hacer un cuadro gigante ¿Vale? Todo esto va a ser un cuadro gigante ¿Vale? Lo primero va a ser Convertir todo esto De De fundaciones Una vez que esté hecho Pasamos Con las Con las trampas ¿Vale? Con los alabres ¿Vale? Que bueno No nos faltará mucho En realidad Será hacer un cuadro Y después será Ir moviéndolos En caso de que giremos la balsa Porque ahora tiene pinta De que la vamos a girar De hecho Os digo más No quiero girar la balsa Con lo cual Vamos a esquivar La eso ¿Vale? Vamos a esquivarla Vale Aquí de momento La estaríamos esquivando Vale Perfecto Vamos a ir hacia acá Un poquito A ver si puedo yo cogerlo Y luego saltar a la balsa Vale No me da mucha fuerza El remo Vale Ahí está Me cago en su Vale No pasa nada No pasa nada Chicos Ya está Ya la he hecho Hostia Pero y esta velocidad Que cojones Lo ha hecho súper rápido Tío Me ha convertido Todos los vasos Ahí en un momento Qué fuerte Vale Eso por ahí Vale Pues hemos conseguido Pillar La caja Sin mover el rumbo A ver Sí Efectivamente No lo hemos movido Así que perfecto Vale Esto no me deja Colocarlo Eh Hemos cogido mineral Y chatarrita Ole Vale 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 De lujo De lujo Vale Vamos a dormir Ahí está A ver Vale Pues chicos De momento Hoy hemos cumplido El objetivo Vale O sea Mi objetivo Era Investigar El fondo marino Para sacar El logro Eh Coger las cositas Que hubiera Que eso No nos ha salido mal Porque luego Las hemos perdido Vale Había cristal Y tal Pero bueno No pasa nada Porque ya ves tú Teníamos arena Y tal Y hacer la desalinizadora Así que hemos cumplido Con el objetivo Vamos a Craftear cuerda Para quitarnos La hoja esta encima Vamos a Comer Ah Por cierto He perdido el equipo He perdido el equipo Tío Bueno No pasa nada Eso por ahí Vale Aquí no había nada Ya Vale Ahí está Vale Creo que tengo ya Para ampliar esto Un poco ¿Verdad? Sí Yo creo que sí Ahí está Vamos a hacer Todo este cuadro Chicos Ojo Me ataca Me ataca Me ataca Sí Me ataca Lo estaba viendo Que venía por la parte de arriba Vale Me acabo de cargar 10 No le voy a coger Ni la comida Porque es que Estoy avanzando Bastante rápido Vale Y si no Luego me va a tocar Volver y tal Y no tengo las aletas Así que Bueno Le hemos cogido un filete No pasa nada Tenemos pescado de sobra Así que No le vamos ni a coger La comida Chicos Vale Es que no se la voy Ni a coger Ya os digo Voy a dejar eso ahí Cocinando Estamos a tope De momento Oh mira Una isla Es que no tengo anzuelo Ah bueno Espérate Tengo ya para construir Sí Vale Ya tenemos anzuelo Podría ir A coger chatarra Pero Igual va a ser perder Demasiado tiempo O sea Yo creo que Es que casi consigo más Yendo Hacia delante O qué No Que demonios Vamos para allá Vamos hacia esto Vale Que me interesa coger Me interesa Me interesa coger Chatarra Chicos Que la chatarra Escasea Y aquí podemos Coger bastante A ver Vale Tampoco voy a acercarme Tanto Tanto Como para chocarme Vale Que ya sabéis Luego lo que pasa Vale Vamos a tirar El ancla Por aquí Vale Me he alejado Bastante Así que Vamos a recoger Y vamos a acercarnos Un poco más A ver Pero no quiero llegar A chocarme Para no tener que mover Esto O sea Es acercarnos un poco Pero sin chocarme Así Así está perfecto Así está perfecto Chicos Me estoy alejando Un poco No os preocupéis Ahora se quedará Quita la balsa Y ahí está Vale Perfecto Perfecto Vale Vamos a hacer Un cebo Y vamos a bajar A coger Toda la chatarrita Chicos Vale Porque la chatarra Para el tema De construcción Toda esta planta abajo Solo con plástico Y madera La podemos hacer Vale Solo nos pide Plástico y madera Y eso se consigue Yendo por aquí Simplemente Pero El tema de hacer Las segundas plantas Para hacer las vigas Y las escaleras Necesitamos chatarra Vale Clavos O sea Chatarra en general Así que Para eso Si que necesitaremos Eh Chatarra Y la chatarra Pues nos toca Más bien poca La verdad Porque solo con los barriles Se consigue algo Pero no mucha Así que Necesitaremos Esto Un zapato Vale Ahí está Venga va Dame lo que necesito Dame lo que necesito Por favor He quitado Sin querer La caña Maldita sea Solo vamos a hacer Un cebo Ahí Se me había olvidado Si me tengo que hacer Otra vez Las Las aletas Y la bombona Tío Se me había olvidado Por completo Guau No sé si tengo Plástico suficiente Lo acabo de gastar Guau Un momento Necesito plástico Y no tengo Ni una mierda Guau No me llega Ni de broma Tío Pero ni de broma Fuck Que liada Que liada Vaya Liada No tengo Plástico Para hacer eso No pasa nada Bajaremos Como hacemos Siempre Simplemente Con el cebo Y ya está Aunque no tengo La bombona Pero bueno Como está por aquí Por la parte de arriba Las cosas Vamos a coger La chatarra necesaria Y no voy a coger Nada más Bueno si acaso Algas Que creo que Me hacen falta Para luego Hacerme el equipo Para la próxima Pero ya está O sea Algas se cogen rápido Y chatarra Vale No vamos a hacer nada más De verdad Dame lo que quiero Dame lo que quiero No me gusta estar parado Tanto relato En un sitio Tío Creo que Lo que tenemos que hacer Es Mientras vamos cogiendo cosas Dejando que pase el tiempo Cogiendo cosas Por aquí Ir pescando Para las próximas islas Que vayamos encontrando Tener ya los cebos hechos Chicos Creo que deberíamos hacer eso La verdad Creo que si Sería lo suyo Tener ya los cebos hechos En plan Varios cebos Y cuando lleguemos a su sitio Pam Que ya esté hecho O sea Ir pescando Simplemente Aunque no necesitemos comida Ni nada Pero es que si no Ahora nos tenemos que parar Y es tiempo que perdemos Que podríamos estar Cogiendo cositas Con lo cual A partir de ahora Voy a hacer eso Cuando estemos cogiendo cosas Ir aprovechando Para pescar Y se me rompe la caña Me lo estás diciendo En serio Tornillo Voy a comer esto Voy a ver un poco Un momento Además es que Está guay Porque si os fijáis Cambia hasta el color Tío Del agua En plan La que tiene sal Y la que no tiene sal Mola un montón En serio Me están empezando Los lagazos Cuando Juego demasiado rato Seguido Si os fijáis Pasa lo de los lagazos Es como que el juego No aguanta No aguanta mucho rato ¿Veis? A ver Configuración A ver si se ha cambiado No Sigue en no limit No sé por qué pasa Tío Pero Mete esos lagazos O sea Esos pequeños tirones Oye Por favor No es tan difícil Que me den Los dos peces Que quiero Macho No me los da Yo solo quiero Que me des Mi cego Vale Bien Me ha dado un arenca crudo Bien 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 Ojo Ese giro Ha sido De venir a atacar ¿Verdad? Me queda solamente Uno chicos Un arenca Un bramido Y ya lo tenemos ¿Vale? Bajamos Investigo No me rompas Esto No me lo rompas Tío Porque Si no se me va A dar el salabre Cabrón Y no queremos Y no queremos Eso ¿Verdad? Ay Dios mío Dios mío Solo un pescadito Lo que cuesta Bien Vale Tenemos esto Eso por ahí Y lo hacemos Cuanto vaya por él Que ya está yendo Vamos al lío Vale Toda esta chatarra Ya sabéis Nos viene Muy muy bien Vale Tenemos tiempo De momento El oxígeno Bueno Es lo malo Pero no pasa nada Uy 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 El lag Aquí igual Ya me la estoy jugando Un poco Pero bueno Más que nada Por el oxígeno Me refiero O sea El tiburón todavía No me va a atacar Pero el oxígeno Es un problema Pero es que esta chatarra Es vital Cuando digo vital Es vital Vale Pues Creo que en principio Con esa chatarra Que hemos cogido Va bien Vamos a pillar algas Vale Nada Nada Subimos Subimos Vale Pues Hemos cogido 18 Vale Justo el tiburón Acaba de terminar Así que Ya está Perfecto Podemos irnos Chicos Objetivo cumplido Hemos conseguido 18 18 Bueno 18 Más lo que tuviera Que tenía No sé 1 o 2 Tenía encima Creo ¿No? O por ahí No sé Pero bueno Continuamos nuestro camino Y tenemos Alguitas Para hacernos El equipo ¿Vale? De buceo Para la próxima Para la próxima Así no tenemos Que bajar Tanto Y ya estaría Chicos Hemos conseguido Bastante chatarra Que nos va a dar Para hacer Como digo Bastante O sea Para la planta alta 18 De chatarra Está muy bien La verdad En una sola isla Habremos conseguido No sé 16 o 17 Porque tenía poco Tenía 1 o 2 ¿No? O algo así De chatarra Tenía muy poco Así que hemos conseguido Bastante Estoy viendo La situación correcta Sí Hemos conseguido Bastante También algunas algas Que nos hacían falta Ahora para hacernos El equipo De De plástico ¿Vale? Y tal Para hacer la botella Necesitamos Plasta vegetal Mira esto tío Esto lo voy a tirar Sinceramente Es que no lo quiero Para nada O sea No os voy a engañar No lo quiero Para nada Esto me lo guardo Ahí está Y que se vayan Cogiendo cositas Chicos Vale Que se vayan Uh parece que ya No pega tirones ¿No? No no Ya parece que va bien Vale perfecto Eh que se vayan Cogiendo cositas En las trampas Y yo mientras Voy cogiendo pescado Para el próximo cebo Que necesitemos Y así es como Amortizamos el tiempo Porque la otra vez Es que lo he hecho mal Lo estaba haciendo yo mal Me ponía justo Cuando llegaba a la isla Con lo cual Perdíamos mucho tiempo A ver Vale necesitamos Un poquito de agua Por cierto El tema De las desilinizadoras Lo suyo sería Hacerse La La habitación De las desilinizadoras Tendríamos que hacerlas En la planta baja ¿Vale? Por ejemplo El tema de la comida Nos armamos una sala Solo con Barbacoas y tal ¿Vale? Pero esa Si que nos da igual Hacerla en una planta alta Sin embargo El agua Si que va a haber que hacerla En la planta baja Porque Vamos a Tener que estar Recargando la de agua Con lo cual Lo suyo pues es eso Oye pues nada Tilapias Al mar Volved a nadar Pequeñinas Oh Mirad que barril más rico Va a pasar por aquí Ahí está Vale Caballo cruda Nada oye Tengo curiosidad A mil y pico Me lo marca además Por allí Si estábamos yendo En esta dirección Todo el rato ¿Por qué me lo marca Por allí? Hostia No será una nueva estación ¿No? ¿No será que hay Varias estaciones Gente? ¿No será que hay Varias estaciones? Eh chavales Que venimos de allí Venimos de allí Venimos de allí Y nos pone que hay una allí No me fastidies Que hay varias estaciones ¿Me lo estás diciendo en serio? Que esa Esa es nueva gente O sea Me está indicando Aquella dirección Venimos de allí A mí no me jodas Bien Arenque crudo Perfecto Voy a tirar esto Vale Ya tenemos un arenque Que se vayan cogiendo cosas Ahora iré a recoger A ver que hemos ido Madre mía La de plástico Que estamos dejando pasar Que nos hace falta Mucho plástico Para hacer todo esto Chicos Un siluro Vuelve al mar Chicos Ojo Porque creo Que podría ser Que haya dos estaciones O sea Dos estaciones Varias estaciones Porque venimos De otra dirección Completamente diferente Chicos Estoy Me acabo de quedar Un poquillo a cuadros Con eso Me acabo de quedar Un poquillo a cuadros Lo digo en serio Vale Vamos a coger cosas Voy a tirar Ay Que me está atacando No, no, no No, no No, tío Me ha roto la escalera Bueno No pasa nada Dentro de lo que cabe No No pasa nada Porque Porque realmente Esa escalera Seguramente Que habría que quitarla De ahí Así que Vamos a pillar cosas Que esto Si se llena Es un lío Uh Que rico Papu Vámonos ¿Qué es esto? A ver Este clavo Se tiene que Madre mía Eso Eso sí Eso Yo creo que Ni lo muerde ¿No? El tiburón Porque agüita Vale Vamos a hacer Vamos a hacer La cuerda Vale Y seguimos Con nuestra pesca Ahí está Y ya os digo Esto chicos Huele a que hay Varias estaciones Porque venimos De otra dirección No sé Pero a mí Me huele a eso Me voy a comer Me voy a comer esto Ah Ese barril No me ha dado Chatarra ¿Veis lo que os digo? Es que la chatarra Es difícil Tío ¿Veis? Es que muchos Ni me dan La piedra Toma por saco La remolacha Toma por saco Voy a craftear cuerda Vale Oh Una estación Ahí se queda Ya No voy a volver Para allá Ya os lo digo Si vemos una isla Pues evidentemente Mejor Pero Tampoco nos vamos A morir por eso Porque un cofre Me puede dar Algo de chatarra Tornillos Pero Prefiero La chatarra Que haya al fondo De una isla Eso sí que es Eso sí que es crema Chavales Crema Cremita Así que esa estación No merece la pena Merece Oh Otro gato de la suerte Pero bueno Ya tenemos dos No darás suerte Esa cuestión Puede que te traiga Algo de felicidad Ahí está Vale Vale Es que es lo que os digo Será que Será que hay diferentes Estaciones Chicos Porque puede ser Que simplemente Sean estaciones En plan Que necesitas esto Para ir a por ellas La primera Es la que te da El final del juego Y ya está Vale Y el resto Sean estaciones Que sirven Para Para Provisionarte De cosas Porque básicamente Como habéis visto Realmente Esa estación Nos ha dado Mucho material Mucho Mucho material Entonces puede ser Que simplemente Sea eso Como islas Como estaciones De esas Pero Bases Oh Bien Ahí está Vale Nos hacemos Un cebo Ahí está Vale chicos Tenemos un cebo Vale Voy a recoger Materiales Pues no sé si Porque no sé si Será la misma Es que lo que quiero Es centrarme En esto Y realmente No sé si Compensa el pateo No sé si Compensa el pateo Venir hasta allá Esa es la cuestión No sé si Me compensa el pateo De ir hasta la estación Para las cosas Que me va a dar Porque lo que me va a dar Que puede ser Chatarras Sí Pero si seguimos Nuestro camino Al final Encontramos chatarras En las islas Oh Ahí está ¿No o qué? ¿Cómo lo veis? Yo creo que no compensa No lo sé ¡Adiós! ¿Qué cojones? Eh Chicos Vale Chicos Es oficial Hay muchas estaciones Es oficial Hay muchas estaciones Chicos Hay muchas estaciones Porque teníamos una aquí Y de repente Nos apareció esta A 1300 Lo cual significa Que tenemos Muchas estaciones Que no solo hay una La primera Nos da el final Del juego ¿Vale? Nos da el logro final Pero el resto Son estaciones normales Que te van apareciendo Con Con cofres Y eso Que ya sabéis Que los cofres Pues nos daban Bastantes Bastantes Cositas Interesante Interesante ¿Vale? Pues eso Resulta que hay Que hay finales Voy a cocinar esto Un momento Me he equivocado Da igual No pasa nada Vale Vamos a ir colocando Esto por aquí Vamos a hacer Eso Un super cuadro ¿Vale? Y necesitan Un chatarra Para el tema De las segundas plantas Salabres Igual debería Colocar más No lo sé Yo creo que sí Vale Bueno chicos Vamos a dejar El episodio de hoy Por aquí ¿Vale? Creo que Con hoy Hemos cumplido Bastante Hemos Hecho tres cosas Muy importantes La primera de ellas Hemos conseguido El logro Investigar el fondo marino ¿Vale? A cambio de morir Pero bueno Lo hemos conseguido La segunda Hemos construido La desalinizadora Que tanto me pedíais Eso por ahí Eso ahí está Eh Ay me tengo que hacer Espérate El equipo De buceo Antes de que se me olvide ¿Vale? Hemos hecho eso La desalinizadora Hemos descubierto Hemos descubierto Que hay Más estaciones ¿Vale? No solo una O sea Confirmado Además Que hay más de una Y vamos a hacernos Para terminar Espérate Ah necesito Uno más De plástico Pues se coge Uno más De plástico Bueno Y en el próximo episodio Nos haremos El equipo De nuevo ¿Vale? Porque realmente En este Necesito más Plástico y tal Del que tengo Me da para la botella Pero necesito más aún Así que en el próximo episodio Nos haremos El equipo Y continuaremos A ver si Encontramos otra isla Más chatarra Y más cositas Así que nada chicos Espero que os haya gustado El episodio de hoy Como ya os dije A partir de aquí Ya no tenemos El objetivo De ir a Al sitio ese ¿Vale? Ya es pues El objetivo inicial De la serie Que era Sobrevivir Y Oh Una isla He visto por ahí Sobrevivir Como digo Y ya está Así que espero que os haya gustado El episodio de hoy Y nos vemos mañana Con un nuevo capitulito Hasta la próxima ¡Adiós!